Buenas noches, solo el 5% de la comunidad universitaria en manera programada podrán acudir a los espacios de laboratorio en las universidades de Cali, cumpliendo con las normas de bioseguridad. De esta manera se reforzarán las actividades virtuales que se cumplen actualmente. Hoy las tres universidades públicas y privadas de la ciudad se reunieron para firmar un pacto por la normalidad académica, iniciando con la apertura de laboratorios y lugares de actividades prácticas. Es el inicio de lo que llamaremos la nueva normalidad y es el inicio que iremos progresivamente adelantando para que los estudiantes puedan regresar al aula. La prueba piloto afinará los protocolos que se necesitan en los espacios de laboratorio para cuando las instituciones de educación superior tengan mayor apertura en sus campos. Áreas como música, danza y algunas del área de artes, ingenierías con sus laboratorios que tienen que ver con los temas de ciencia, tecnología e innovación y la facultad de salud. Tenemos una facultad de ingeniería, una facultad de ciencias naturales y una facultad de música. El hospital simulado para los estudiantes de medicina. Todos los que tienen que ver con biología, con química, pero también otros que tienen que ver con automatización, que necesitan muchos aparatos. Y otros que son más de simulación, etcétera, que tienen que ver con mercadeo, con innovación, que necesitan unas instalaciones especiales. A partir del martes, universidades como La Javeriana, Icesi y Unilibre, entre otras, iniciarán con la prueba piloto. Univalle es de mañana, aunque cinco laboratorios ya están funcionando. Este fue un informe de Mayra Chamorro para Notic 5, el noticiero de más alta credibilidad en la región.